Ok, en este capítulo romperemos la luna Y obviamente para eso ocupamos un Pico gigante Lo agarramos, apuntamos y ¿Era broma? ¿Si se rompió? Ah, espera, ¿qué es eso? ¿Es lo que creo que es? Es la luna No me la creo, no me la creo Y bueno, así de sencillo se obtiene la luna gente Todo en su riva